East Charlotte Nissan presenta La mañana de este jueves un vehículo impactó contra una vivienda luego que el conductor intentara esquivar el tráfico frente a una escuela primaria del norte de Charlotte. De acuerdo a los funcionarios, la minivan impactó contra la vivienda luego que el conductor cambiara al carril contrario para salirse de una fila de vehículos que esperaba para ingresar a la escuela. La vivienda ubicada en la Equita Court sufrió graves consecuencias en la pared frontal de la edificación, obligando a los residentes a ser desalojados de emergencia. Trascendió que ninguna persona resultó herida. Los bomberos indicaron que la casa ya no es segura para vivir. Este espacio fue presentado por East Charlotte Nissan.